El partido se jugó el jueves en Mar del Plata, 31 minutos del primer tiempo. El centro es de Velázquez para Aldo Sivi. Martínez, el delantero, rosa la pelota en Cricorrián y de esta manera abría el marcador para el conjunto que dirige este señor, Tito Rebotaro. Ganaba Aldo Sivi 1 a 0, se reencontraba con la victoria. Ahora, el festejo, escenas del segundo tiempo, va a venir una reacción por parte de Luciano Cricorrián y un insulto también hacia el juez de línea, Lobato. Estaba amonestado, lo ve Guillermo Rieti, seguramente fue comunicado por el árbitro asistente. Segunda amarilla y fuera de la cancha Luciano Cricorrián, uno de los defensores del equipo de Floresta. Ahora, cinco minutos después, hay una falta a Gallardo. ¿Quién la comete? Gartelt. No estaba amonestado, roja directa, se apresura. Una decisión equivocada de Guillermo Rieti, lo deja a All Boys con nueve jugadores. El próximo rival del Albo será Talleres de Córdoba. Aldo Sivi ganó después de dos derrotas consecutivas.